Es una receta muy rica, muy tradicional, de aquí, de la Sierra de Sonora. Si usted no le quiere poner tocino, póngale manteca de puerco, le van a quedar deliciosas. Tiene como ver el tocino bien doradito, con el rallador del queso, rallarlo. Para que se frían juntos. Riquísimo, huele a campo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Esmeralda Noriega. Y hoy los invito a que se queden conmigo a preparar una sopa de lenteja. Vengan para que vean los ingredientes. Aquí tengo medio kilogramo de lenteja. La acabo de lavar. Tengo salchicha o guini, tocino, ahumado, de cerdo o de pavo, el que ustedes prefieran. Cebolla verde de rabo o cebolla cambray, cilantro con el que lo vamos a sazonar, chile serrano y tomate. Entonces, lo primero que voy a hacer es prender la hornilla. Yo la voy a hacer aquí al aire libre. Y van a salir unas lentejas muy ricas. Con mucho sabor a pueblo. Ya tengo la cazuela o la cacerola con agua. Vamos a poner aquí al fuego. Vamos a poner la lenteja. Ya la tengo lavadita. Limpia. Y vamos a esperar a que el agua hierva. Bueno, vamos a revisar. Se llevan alrededor de 20 minutos. Vamos a checar. Ya está lista. Para ponerle la sal. Vamos a ponerle alrededor de una cucharada sopera. Vamos a revolver muy bien. Vamos a tapar. Y vamos a esperar. Por mientras voy a ir picando el tocino, la salchicha o el guini y las verduras. Empezaré por el tocino. A picarlo de esta manera. Finito. O el tamaño que usted quiera. Salchicha. Nada más por la mitad. Es una receta muy rica, muy tradicional de aquí de la Sierra de Sonora. Especialmente de San Pedro de la Cueva. Aquí la hemos hecho por muchísimo tiempo. Hemos consentido a nuestra familia con este riquísimo platillo. Bueno, voy a agarrar el sartén. Lo voy a poner al fuego que caliente. Le voy a poner un chorrito de aceite para hidratarlo nada más porque lo vamos a cocinar con la grasa del tocino. Si usted no le quiere poner tocino, póngale manteca de puerco. Le van a quedar deliciosas. Esta es una de las recetas que nos enseñaron a hacer nuestras nanas aquí en el pueblo. Ya debe de estar caliente el sartén. Ahí va. Es importante que caliente para que el cocino no se pegue. Es una de las preparaciones que se disfruta cocinar al aire libre en la hornilla. Muy ricas, muy ricas, deliciosas. Cocina sencilla de acá, de la sierra. Vamos a esperar a que el tocino suelte su grasa. Para después ponerle la salchicha o el buñi. En lo que el tocino termina de freírse, voy a ir picando las otras verduras. Vamos a poner el buñi en el plato o la salchicha. Y voy a empezar por la cebolla. Vamos a cortarla de esta manera. Vamos a poner de igual manera la rama. Listo. Ahora, como va el tocino bien doradito, le vamos a poner, ya describió toda su grasa. Le vamos a poner el buñi o la salchicha. De igual manera a que se esfríe. Agarrará un doradito crocante, pero al momento de estar en contacto con la lenteja o con el caldo de la lenteja, se va a volver a sabizar. Así que vamos a esperar. Y voy a seguir con el chile. Lo voy a poner de esta manera. Un trozo más o menos grandecitos. Aquí ya no tengo niños. Si ustedes no le quieren poner porque tienen niños en su casa, está bien. Lo que pueden hacer es ponerle el chile verde. Ese nada más aporta sabor. No aporta picor. Bueno, vamos a dar una meñadita. Y vamos a rallar el tomate. Vamos a quitarle esta parte. Vamos a trozarlo de esta manera. Lo que vamos a hacer con el rallador del queso, rallarlo para que no se nos vaya pellejito. Así los niños no notan que va alguna verdura o que va el tomate cuando lo rallamos. Le aporta muchísimo sabor. Listo. Vamos a meñar. Ya está doradito también el winnie o la salchicha. Vamos a ponerle lo que es la cebolla y el chile. Para que se frían juntos. Este aroma tiene desde este momento. La cebolla, el chile, el tocino. Riquísimo. Huele a campo. Ahí vamos a dejar a que se sofríe. Y vamos a picar de una vez el cilantro. Ya está todo aquí lavadito. Ya saben que el cilantro a mí me gusta ponérselo a lo último. Y mucha gente también lo pone junto con la verdura. Lo fríe. Ya es al gusto de cada quien. A como nos enseñan a hacer las preparaciones o cada costumbre en los pueblos. Bueno, aquí vamos a reservar. Vamos a seguir meñando. Ya la cebolla cambió de color. Ahora le voy a poner el tomate rallado. Cuando hacemos estas preparaciones, los guisos en la hornilla, es mejor tenerlos a fuego bajo. Con poquita lumbre. Es mejor que tarden un poquito en sofreírse las verduras. Que a que se quemen o se echan musco. Bueno, ya está empezando. A hervir. Ya el tomate está cocido. Ahora lo vamos a pasar a la lenteja que también lo estoy hirviendo. En este momento muchas personas agarran el machocador de papas y le dan una pasadita. Yo no lo voy a hacer. Así me gustan enteras, así nos gustan aquí en la casa. Bueno, así tal cual voy a poner. Y voy a aprovechar para agarrar su caldito y pegarle una enjuagadita al sartén. Tal cual y así aminando. Miren nada más. Es pasarla. Aquí para que pegue su herborcito y ponerle el cilantro. A que agarre todos los sabores. A que se juntan, se unan. Va a quedar sumamente deliciosa. Voy a probarla de sal. Acuérdense que el tocino saladito le falta. Le voy a poner una cucharadita del café. Más o menos de sal. Ya estará perfecta. Para nosotras las señoras que nos dedicamos a la cocina, ¿verdad? A cocinar en la casa. Es muy fácil medir lo que es el dulce o la sal ya en las preparaciones. Porque son comidas que son constantes en nuestra casa, en nuestro hogar. Que las hemos preparado de toda la vida para nuestros niños o pues nuestra familia. Ya lleva como por cinco minutos hirviendo más o menos. Que soltó su hervor. Ahora es momento de ponerle el cilantro. Vamos a mezclar. Se fija que el cilantro en cuanto tiene contacto con el agua caliente empieza a cocinarse. Mire que bonito el color. Ay, qué delicia. Qué rico huele. Y bueno, ya esta preparación está lista. Vamos a darle un minutito nada más para que suelte el hervor. Me voy a servir para probarlo, degustarlo. Pero antes me voy a traer unas tortillitas de maíz para calentarlas y probarlo. Vamos a limpiar la placa. Después voy a servirme. Qué delicia, qué rico huele. Ya las tortillas están calientes. vamos a probar que tal nos quedó huele delicioso riquísimo es un plato muy rico muy saludable delicioso a los niños también les gusta mucho la lenteja hay diferentes maneras de prepararlas en ensaladas en las croquetas también son muy muy ricas en el ceviche también son muy ricas sumamente deliciosas muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima receta